B.J. Bryan Yo te quiero a ti y solo a ti mi amor, mi amor Para bailar ensalada Con sentimiento vidita Expensión y altas para ti Recordando tus caricias, tu dulce mirar Tus besos, tu risa, tu forma y cantar Tú sabes, contigo, yo quiero bailar Salay, salay, salay Recordando tus caricias, tu dulce mirar Tus besos, tu risa, tu forma y cantar Tú sabes, contigo, yo quiero bailar Salay, salay, salay Ay, salay, salay ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has perdido? Ay, amor mío Yo te quiero a ti y solo a ti mi amor, mi amor Para bailar ensalada Sal, salaga yวindo Ay, salag starita Salta, salta el salato Ay, salta el salario Ay, salta el salario Para bailar ensalada Salta el salario ¿Dónde te has ido؟ Unita más, unita más, así, 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 mi amor Así, 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 pasión Recordando tus caricias, tu dulce mirar Tus besos, tus risas, tu forma de cantar Tú sabes, contigo yo quiero bailar Salay, salay, salay Recordando tus caricias, tu dulce mirar Tus besos, tus risas, tu forma de cantar Tú sabes, contigo yo quiero bailar Salay, salay, salay Ay, Salay, Salay, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has perdido? Ay, amor, amigo Yo te quiero a ti Y solo a ti Mi amor, mi amor Para bailar De ensalar Salay, sal, sal, sal Saladito, saladito, saladito Rompe, taquito Suena que suena, mi vida Rompe, taquito, chelita Zapateadito, zapateadito De costadito, de costadito Rompe, taquito, rompe, taquito Bien pegadito, bien pegadito Zapateadito, zapateadito De costadito, de costadito Rompe, taquito, rompe, taquito Bien pegadito, bien pegadito Ay, Salay, salay ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has perdido? Ay, amor, amigo Yo te quiero a ti Y solo a ti Mi amor, mi amor Para bailar De ensalas Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba No te vayas, mi vida No te vayas solita B.J. Brian B.J. Brian B.J. Brian B.J. Brian